Sin contratiempos, continúan las labores de instalación de tuberías en la nueva red de alcantarillado que pasa por el sector de las palmitas. Trabajos emprendidos por la actual administración municipal para dar solución definitiva a esta problemática que desde hace mucho afecta a este sector. Sunt se desarrollan la violencia botulética sobre la prensa de los dotados online que rápida desde hace tiempo sino a speedrillar si se la fuz de la drippingación de la música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El alcalde Villasagua manifestó que la obra se realiza por administración directa del GAC municipal, con una inversión de alrededor de 2 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.